Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nancy y yo soy de la Iglesia Evangélica Poder de Dios. ¿Recuerdas que hace unas clases anteriores, una de nuestras hermanas estuvo hablando acerca de los amigos? Hoy quiero hacerte unas preguntas. Piensa en el nombre de tu mejor amigo. ¿Ya lo tienes? Ok. Ahora, piensa, ¿cuántos años tiene? ¿Cuál es tu color favorito? Ahora, ¿cuál es su comida favorita? ¿Contestaste a todas mis preguntas bien? Muy bien. ¿No pudiste contestarlas? Bueno, tal vez después puedas hacerle una llamada y preguntarle algunas cosas. Es importante conocer a nuestros amigos. Pero, ¿cuán más importante será conocer al mejor de nuestros amigos? Estoy hablando de nuestro Dios. Si tú ya eres un hijo de Dios, Él quiere que lo conozcas a través de su palabra. Su palabra, la Biblia, todo lo que ella dice es verdad. Y a través de ella podemos conocer a nuestro Dios. Podemos conocer sus atributos. Atributos son las cualidades que tiene Dios. Pero, ¿no crees que solamente Dios tiene atributos? Nosotros también tenemos algunos atributos. Tú también los tienes. Por ejemplo, generosidad, bondad, valentía, obediencia. Esos son algunos atributos que tenemos todas las personas. Algunos más, algunos menos. Pero hay unas cualidades o atributos que solamente Dios tiene. Nadie más. Esos son los atributos de Dios y los podemos encontrar en la Biblia. Conocer los atributos de Dios es muy importante porque puedes conocer mejor a nuestro Dios Todopoderoso, el Creador de todo el universo. La Biblia, la palabra de Dios, fue escrita hace más o menos 1.600 años. Esta palabra fue escrita por 40 personas en tiempos y lugares distintos. Pero solamente hay un autor y ese es Dios. Dios escribió su perfecta palabra para ti, para que a través de ella tú puedas conocerlo. Vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a dirigirnos al libro de los Salmos que está en la primera mitad de la Biblia, el Antiguo Testamento. Una vez que tengas tu Biblia en la mano, busca el Salmo 139, que es el número grande. Y después busca un número pequeñito. En este momento vamos a leer el número 7. Yo lo voy a leer en mi Biblia. Si tú tienes la tuya, yo te recomiendo que lo hagas. Y si no, escucha atentamente lo que voy a leer ahora. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la montaña. Si habito junto a los océanos más lejanos, aún ahí me guiará tu mano. Este verso nos habla de un atributo que tiene Dios. Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir eso? Dios está presente en todo lugar, en todo tiempo. Dios está presente en todo lugar, en todo tiempo. Dios no necesita ir de aquí para allá. Él está aquí y también está allá. Él siempre está presente. No importa en qué parte del mundo tú estés, Dios está ahí. Dios es omnipresente. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que tú vas a viajar. Te vas a ir de Estados Unidos hacia África. Vamos a ver. Entonces, lo primero que necesitas es acomodar tus maletas, ¿cierto? Entonces agarras una maleta y le empiezas a poner la ropa. Y en otra maleta empiezas a cargar cosas que necesitas. Y en una gran maleta le vas a echar todo el aire que vas a ocupar en África. No, ¿cierto? Tú no llevas el aire a África. Tú sabes que en todo el planeta ya está el aire. Que no importa en qué parte del planeta vayas, ahí también hay. Y aunque el aire no lo podemos ver, lo podemos sentir cuando respiramos. O cuando hay un fuerte viento. No podemos verlo, pero ahí está. Dios es omnipresente. Tampoco podemos verlo porque Él es espíritu. Pero Él está ahí. Él está presente en todo el universo. No hay un lugar de todo el universo en el que no esté Dios. Dios está ahí para ayudarte. A todos aquellos que son sus hijos. Si tú ya eres un hijo de Dios, Él quiere que lo conozcas a través de su palabra. Y confíes en Él. Que sepas que Él está en todos lados para ayudarte en los momentos difíciles. Pero, eso no es lo único que nuestro Dios Todopoderoso puede hacer. Hay otras cosas maravillosas que también podemos conocer a través de su palabra. Ahora, subamos nuevamente a la Biblia y vamos a buscar otro de los atributos que tiene nuestro gran Dios. Ahora vamos a abrir la Biblia. Y nos vamos a dirigir a nuestro Dios Todopoderoso. Hebreos, en el número grande, que es el número 13, y en el número pequeño, que es el número 6, dice así. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda. Por tanto, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? No temeré. No tienes por qué temer. Porque Dios es Todopoderoso. Todopoderoso. Él tiene todo el poder y es capaz de hacer todo según su perfecta voluntad. En cuanto a poder y fuerza, Dios lo tiene todo. Ponte a pensar. Imagínate que necesitas hacer algún ejercicio. Imagínate que puedes hacer una rueda de coche. ¿Cómo pudiste lograrla? ¿Tuviste que ir a una escuela a aprender? Tal vez tuviste un maestro. O tal vez estuviste practicando por mucho tiempo hasta poder lograr esa rueda de coche perfecta. O tal vez, imagínate cuánta fuerza puedes necesitar para abrir una lata. Muy, muy dura. ¿Y después qué pasó? Me cansé. Tal vez necesitaste dormir un poco. Uno no lo sabe. Pero Dios, a Dios no le pasa eso. Dios es totalmente fuerte. Él no necesita practicar. Él no necesita que nadie le enseñe. Él tiene toda la fuerza para hacer grandes cosas. Todo el tiempo. Dios tiene el poder y es capaz de hacer todo según su perfecta voluntad. Y él estará ahí para ayudar a quienes son sus hijos cuando lo necesites. Tal vez estás en una situación difícil. Tal vez te sientes triste porque tienes que quedarte encerrado en tu casa. Tal vez ya estás desesperado porque, ay, cuánto tiempo más voy a pasar aquí, encerrado sin poder salir en esta cuarentena. O tal vez está sucediendo alguna situación difícil en tu casa porque tus papás ya no tienen trabajo. O conoces a alguien que está enfermo y estás triste por aquella causa. Bueno, tienes que saber que hay otra cualidad que Dios posee. Dios es soberano, pero también Dios es omnisciente. Dios es soberano. Dios gobierna y controla todas las cosas en su perfecta voluntad. Soberano significa que Él gobierna por sobre todas las cosas. Piensa, por ejemplo, en los gobernantes de los países. Ellos pueden controlar algunas cosas de las que suceden en el país, pero no lo pueden gobernar todo. Eso no pasa con Dios. Dios sí puede gobernar sobre todo y todas las personas al mismo tiempo. Y no solamente eso, Dios también gobierna sobre su creación, sobre la naturaleza y sobre todo el universo. ¿Recuerdas que te dije que no hay un lugar en el universo donde no estres Dios? Pues Dios creó el universo y Él es soberano sobre toda su creación. Dios está contigo en cualquier lugar, en cualquier momento y está también ahí para ayudarte. No hay nada que suceda que esté fuera del control de Dios. Además de eso, Dios es omnisciente. Omnisciente quiere decir que Dios conoce y sabe perfectamente todas las cosas a la vez. Dios sabe lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Pero también sabe lo que piensas, también sabe lo que sientes y tus deseos. Dios en su omnisciencia lo conoce todo. Nada se le escapa a nuestro poderoso Dios. Y es por eso que si tú ya eres un hijo de Dios, Él quiere que lo conozcas a través de su palabra. Que sepas y que tengas la seguridad y la confianza que Él puede ayudarte en los momentos en los que necesites si tú ya eres un hijo de Dios. Recuerda, Dios es omnipresente, todopoderoso, soberano y omnisciente. Son cualidades maravillosas que Él tiene con las cuales nos puede ayudar y nos puede fortalecer en nuestros momentos de dificultad. También hay una cosa más. Hay otra hermosa cualidad de Dios que sólo Él posee. Bueno, muchas veces nosotros también podemos sentir un amor, pero no es un amor tan perfecto como el de Dios. Dios es amor. Dios es el amor. Dios no da amor. Él es el amor y de Él proviene. Él es la fuente del amor. Si tú estás conectado a esa fuente, puedes dar amor a los demás. Él es la gran fuente de amor. Vamos a ver lo que dice nuestro versículo en Primera de Juan. Fíjate bien, escuche con atención. Vamos a leer Primera de Juan. Primera de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 8 dice, Porque Dios es amor. ¿Viste? Cuán maravilloso es nuestro Dios. Dios siempre busca el máximo bien para cada uno de nosotros. Él siempre quiere darte lo mejor. A mí no le importa si hiciste bien o el mal. En su amor perfecto, Él siempre busca lo mejor para ti, todo el tiempo y en todo momento. Qué importante es esto, que aunque tú puedas cometer un error y estés alejado de él, Dios te ama. Aún cuando muchas veces nosotros cometemos pecado, pecado es aquello que pensamos, decimos y hacemos que no le agrada o que nos aparta de Dios. Aún en esos momentos, podemos saber que Dios nos ama a su palabra si lo dice. Porque Dios envió un plan perfecto para que nosotros no tengamos que recibir el castigo que merecemos por pecar. Dios envió a su Hijo Jesús a este mundo. Él creció como tú y como yo. Pero la diferencia tuya y mía es que Él nunca pecó, nunca hizo nada malo. Sino todo lo contrario, ayudaba a mucha gente, alimentaba a mucha gente, hizo muchísimos milagros, sanó a muchísimas personas. Pero hubo gente mala que no creyó en Él. Y ellos lo pusieron en una cruz. Y al estar ahí, Él derramó su sangre por ti y por mí. Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no habría perdón de pecados. Y gracias a lo que el Señor Jesús hizo por ti en esa cruz, tú puedes tener tus pecados perdonados. Pero sabes, no quedó ahí. Jesús murió en una cruz, pero al tercer día Él resucitó. Y ahora está en un lugar de amor. Y gracias a eso, tú puedes pertenecer a la gran familia de Dios. Si tú ya eres un hijo de Dios, Él quiere que lo conozcas a través de su palabra. Él quiere que veas su amor. Que tú puedas entenderlo. Que tú puedas recibirlo. Si tú aún no has recibido al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, puedes hacerlo ahora. Acéptalo para que habita en tu corazón. Pídele perdón por tus pecados. Dale gracias por lo que Él hizo en la cruz por ti. Y también agradecele por permitirte ser parte de su familia. Ahora, puedes conocerlo a través de su palabra. Puedes confiar que Él estará ahí para ayudarte. Con su omnipresencia. Con todo su poder. Con su soberanía. Con su omnisciencia y su amor. Tú puedes ser parte de la familia de Dios y puedes recibir todas las bendiciones que nos muestra su palabra. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a agradecer a Dios por todas sus cualidades. Gracias, Padre Celestial, por todo lo bueno que tú eres, Señor. Por todas esas maravillosas cualidades, Padre, que tú nos muestras y que tú utilices para ayudarnos, Señor, en todo momento y en nuestra gran necesidad. Ponemos nuestra confianza en ti, Señor. Y te agradecemos por un día más de vida. En el nombre de Jesús. Amén. Mi nombre es Nancy y yo soy de la Iglesia Evangélica Poder de Dios. Y nosotros estamos ubicados en 7625 de Moss Drive. Te invitamos a conocernos. Bye.